Hola muy buenos días, tardes, noches a la hora que miren este vídeo pues bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo por aquí les quiero compartir este la primera comunión de mi sobrino este fue un pequeño este como una reunión familiar pequeña fiestecita no fiesta grande verdad una pequeña reunión y este y pues aquí le quise como para que se le quede un recuerdo y aquí les quise compartir también ustedes aquí para que miren un poquito y pues que disfruten este vídeo y los invito para que se suscriban si no se han suscrito las personas que no se han suscrito aquí en mi canal que se suscriban nada más se le pucha ahí donde está el botoncito dice suscríbete y se le pucha ahí para que este canal siga creciendo y siga aquí con los vídeos y pues también los invito para que pasen a mi otro canal de maricruz vlogs también ahí tengo vídeos de lo que hago aquí en la casa del día a día ahí para que para que miren mis vídeos y pues que disfruten en este pequeño vídeo y miren por acá les voy a compartir cómo están cómo estamos por acá por el estado de misuri cortes temprano tal vez que son las este 7 de la mañana pero ya está el sol pero todavía no se nos va el frío todavía hace frío así está el clima hasta el solecito ya ayer no llovió pero días para atrás ha estado lloviendo este frío que no se quiere ir pero así está bonito el clima está fresquecito y el pasto ya bien ver tendríamos así estamos ahorita son las siete de la mañana y está el clima bien bonito nomás los pájaros se escuchan por ahí cantar y el tren también por aquí por acá pasa cerquita el tren también se escucha por ahí en la mañana y en la tarde pero solamente es el tren de carga no es tener que que llevar pasajeros Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no quiero probar. Chal, Chal, tú no quieres coca con chile. No, no quiero probar. No, no quiero probar. No, no quiero probar. No, no quiero probar. No, no quiero probar.